Claro que organizada la finanza y la economía interna fue posible también desarrollar todos los demás aspectos. El campo no fue abandonado como algunos han dicho. Se trajeron comisiones de agrólogos, se hizo un estudio agrológico del país. Eso permitió distribuir racionalmente la producción a las zonas de producción máxima, la agricultura. Cuando yo me hice cargo del gobierno, el trigo se pagaba a 6 pesos del quintal. Y cuando dejé el gobierno, el trigo se pagaba a 60 pesos del quintal. Hubo chacareros que compraron el campo con el beneficio de una sola cosecha. Y se realizó, a pesar de lo que muchos niegan, una reforma agraria que en el primer plan quinquenal entregó medio millón de hectáreas en propiedad. Y debería de haberse entregado un millón de hectáreas en el segundo plan quinquenal. Cuando yo me hice cargo del gobierno, no se fabricaban ni los alfileres que usaban nuestras modistas. Y al terminar nuestro gobierno, el país quedó fabricando barcos, vehículos, camiones, automóviles, máquinas diésel eléctricas, aviones, etc. Sería largo de enumerar todas las cuestiones estas. Pero lo importante es esto, que desde el punto de vista económico, que fue el que posibilitó todas esas realizaciones. Cuando en 1955 cayó el gobierno justicialista, el Estado económico que lo había recibido, con 3.500 millones de deuda externa, de dólares, de deuda externa, lo dejó por primera vez sin deuda externa. Nosotros habíamos repatriado totalmente la deuda. Y entre esas repatriaciones de la deuda, yo recuerdo que pagamos las últimas entregas del empréstito Bering Brothers, que consistió en un millón de libras, y cuando pagamos nosotros la última entrega, se habían pagado por ese millón de libras, 12 millones de libras. ¿Cuándo se había firmado ese empréstito? En la época de Rivadavia. Bien, imagínense ustedes lo que representaban los empréstitos de un millón de libras que se pagaban 12 millones. Claro, desgranados a lo largo de todo el tiempo de existencia de la República Organizada. Y yo recuerdo que en la primera concentración que hubo en la Plaza de Mayo, yo dije que me cortaría la mano antes de firmar una empresa. Quería quemar mis naves por si me sentía en algún momento tentado. Y lo hice por una simple razón. El dólar americano, en su valor adquisitivo, no es, diremos, el valor fiduciario escrito en el billete. ¿Por qué está sobrevalorado sobre eso? Y esto se comprueba muy fácilmente. Hay una ley fiduciaria de los Estados Unidos que dice que al que va al Banco Federal le entregan el oro correspondiente al billete que entregue. Si usted va a la Reserva Federal y le dice cuánto vale una onza Troy, le dirán 35 dólares. Usted saca 35 dólares y dice denme una onza Troy, no se la venden ahí porque ellos no venden oro. Entonces hay que irla a vender al mercado, a comprar al mercado libre. En el mercado libre, usted pide la onza Troy y le dan el oro. Pero ahí vale de 40 a 45 dólares la onza Troy. ¿Qué quiere decir eso? Que los 35 dólares por onza Troy es falso. Los americanos fijan el valor del oro por el dólar, no el valor del dólar por el oro. Pero, si usted hace un empréstito en los Estados Unidos, supongamos de 100 millones de dólares, ya al firmar el empréstito usted va perdiendo el 25% por la sobrevaloración de la moneda. Porque el valor adquisitivo de una moneda no es el valor fiduciario escrito en el billete, sino el oro que representa. Ahí pierde el 25%. Pero, como no le dan dinero, menos oro, usted está obligado a comprar en los Estados Unidos, prescindiendo de la licitación internacional. En el interior de Estados Unidos no se puede hacer licitación porque están los cárteles que fijan los precios que no bajan. Entonces, eso lo tiene que hacer efectivo por precios de catálogo, que normalmente es el 15% más que el precio de licitación. Entonces, a ese 25% que perdió, tiene que agregarle un 15% y ya son 40% que lleva perdido de ese precio. Como por una ley debe sacar la mitad de esa mercadería en barcos americanos, usted ya pierde en transportes, en sus transportes pierde otro 5%. Y como ha de hacer seguro en puerto de embarque, pierde otro 5% que no va a las empresas del país. Y con eso ha perdido el 50% del empréstito. Ese 50% del empréstito, al hacerlo efectivo, tiene otra cantidad de filtraciones. De manera que el país recibe como beneficio un 30 o 40% del empréstito. Pero después el pueblo tiene que pagar los 100 millones de dólares más el interés. ¿Cómo se pueden hacer empréstitos en esta forma? Es lo que ocurrió con el primer empréstito. Natural, y todos los empréstitos que se han hecho ahora, todos los empréstitos que se han hecho ahora, han pasado por este proceso. Bien, siguiendo con nuestra cuestión. Claro, cuando resolvimos esos y muchos otros problemas que sería largo enumerar, prescindimos de las formas de asalto con que nos han estado tratando los imperialismos durante un siglo y medio. Fíjense ustedes cómo nos robarían que con los mil millones de servicios financieros que hubiéramos tenido que pagar el año 46, y parte de los del 47 nosotros pusimos las finanzas al día. Compramos todos los servicios, los pagamos, no hubo problema, hicimos la marina mercante. Y entonces nos fue posible formar una gran masa de inversión, mediante la cual lanzamos el primer plan quinquenal. En nuestro tiempo, gobernar es crear trabajo, porque es inconcebible que en aquel entonces, en el año 46, existieran 800.000 desocupados, como existen actualmente en la Argentina 800.000 desocupados. ¿Cómo puede explicarse que en un país que está todo por hacerse, haya 800.000 personas que no pueden trabajar? No es obligación del gobierno crear eso. Muy bien, fue así. Pero por el contrario, cierran todavía la posibilidad. Cuando llegó el momento, lanzamos el primer plan quinquenal, que eran 76.000 obras. Indudablemente, al lanzar esas 76.000 obras, todo se puso en movimiento, el país rompió la inercia, se puso en marcha en plan de desarrollo, pero un desarrollo planificado. La primera consecuencia fue que esos 800.000 desocupados se ocuparon en dos o tres meses. Cuando se ocuparon los 800.000 desocupados, los salarios subieron solos, porque cuando hay plena ocupación, el salario no hay que impulsarlo, sube solo. Claro, cuando subieron los salarios, el poder adquisitivo de la masa popular, que es el verdadero consumo, se multiplicó varias veces. Al multiplicarse y subir el consumo, eso tonificó inmediatamente al comercio, que se atresó para satisfacer la demanda de ese consumo multiplicado. Eso demandó a la industria la transformación necesaria para la distribución por el comercio. Y en consecuencia, la industria se puso en marcha. Y todo el mundo comenzó a pensar en el desarrollo industrial, porque no es cuestión de hablar de un desarrollo siempre teóricamente y en los papeles. Hay que... El desarrollo es como el apetito que viene comiendo, hay que empezar a hacer. Entonces, pero hay que crear las condiciones de que eso sea un proceso fatalmente provocado por otro proceso al cual está encadenado. Tan pronto se puso en marcha la industria y comenzó a necesitar materia prima, la producción hubo de abastecérsela. Y así el ciclo de la producción, la transformación, la distribución y el consumo quedaron, diremos, en proceso de progreso, de aumento. Naturalmente, que la habilidad nuestra no fue otra que mantener esos cuatro factores del ciclo económico bien nivelados y armónicamente promovidos. Y cuando se mantiene el equilibrio en ese ciclo económico y se desarrolla el trabajo, nos permitió pasar de una economía de miseria a una economía de abundancia. Algunos dicen que nosotros tuvimos una situación privilegiada de posguerra. No, mentira. Todo lo que nosotros hicimos fue lo que creó 10 años de abundancia y 10 años de felicidad para el pueblo argentino. ¡Gracias!